El sol Que me toquen con la banda Que canten esta canción Amigos y familiares Cantenmela por favor Y que me lleven canciones Hasta llegar al partido Con veinte mujeres hermosas Al bandido van a llegar Todas vestidas de negro Y cacupano a rodillas Una de tristeza Y otra de dolor sincero Y unas que no venimos Que están llorando al dinero Grito, grito Cuando me estén sepultando Que tengan compasión Porque en camino o barrera También el toro lo amó Y voy a decir tu querido Con lo que yo tanto quiero Es un pueblito bonito El estado de guerreros Veinte mujeres hermosas Al bandido van a llegar Con lo que yo tanto quiero Y una de tristeza Y una de tristeza Y otra de dolor sincero Llora si no me equivoco Que están llorando al dinero Y otra de tristeza Y otra de tristeza Y otra de tristeza